Amigos, esta gallinita es enorme, desde ya les voy diciendo Es una gallina enorme, es una gallina criolla mejorada Y por algo dice que son criollas mejoradas Y al fondo tenemos un gallo Brahma Y miren, el cruce de ese gallo con el cruce de esta gallina Es el resultado de este huevo fértil enorme Un huevo enorme, justamente ahorita estamos cruzando Un gallito para una gallina criolla Para esta gallina que se ha empezado a hacer bulla Y esta gallina rojita, miren el color de la cresta amigos de esta gallina Esta gallina también es un cruce, pero ahora le estamos mejorando la genética Con el gallo Brahma de allá Amigos, ahorita nosotros, desde ya les voy diciendo Estamos haciendo un proyecto de cruces De bramas con criollos mejorados, los criollos más bonitos Han visto el color, el tamaño de las criollas Y miren la cresta, prácticamente estamos buscando lo mejor Y aquí como les he dicho, tenemos el resultado, es el huevo Ahorita estoy juntando huevo, cierta cantidad de huevos Lo estoy juntando para venderlos Y cierta cantidad para poner a nuestra incubadora Este es un proyecto para sacar Brahmas cruzadas con criollos mejorados Hasta que También Conseguimos más originales Ahorita amigos, cada huevito Yo le estoy vendiendo 5 soles Eso sí, solo a las personas que son del canal Cuando alguien me escribe a mi whatsapp Yo me dicen, vengo del canal del video Yo amigos Les estoy dejando a nada más y nada menos Que a 5 soles cada huevito Monedas peruanas Envíos a todo el Perú Yo anteriormente estaba preguntando Y yo también he comprado huevos así cruzados De bramas con criollos Pero cada huevito me vendían a 10 soles Y me salía más caro En cambio amigos Aquí como Bueno, solo vendo también a las personas que son del canal Lo demás Junto para poner a incubarlos Y lo mejor de todo es amigos Que aquí yo he seleccionado He hecho una preselección Y ahorita ya tengo seleccionada A las gallinitas criollas mejoradas Que son de un color muy bonito De un color muy hermoso amigos Y ustedes mismos lo están podiendo apreciar Y si por ahí Alguien quiere Cruces O sea, huevos fértiles Al 100% De un gallo brama Que han visto ahí al iniciar Con una gallina brama Por acá tengo Miren Les voy a mostrar A una gallinita ¿Sí? Espérense un ratito Miren amigos Espérense un ratito Por favor Esta gallinita se ha escondido Miren amigos Por acá también Solo Eso sí amigos Esta de acá Esta gallinita Esta gallinita Que ustedes están viendo Fíjense Miren el tamaño Muy bonita Y todo eso Este sí El huevo Esta gallinita Cruzado Con el gallo brama Que están viendo al fondo Es nada más Y nada menos Que de 10 soles ¿No? Pero eso sí Lo estoy juntando por pedido Nada más pedidos Los huevitos Me escriben a mi whatsapp Si alguien quiere Entonces amigos También voy a sacar Crías de esto Entonces Ahora sí Ya les mostré ¿No? Ya les mostré Al iniciar Ahora sí Quiero verles un poquito Sobre mi proyecto Mi proyecto trata De sacar Han visto que tengo Un brama original Y también tengo aquí Un gallo Brama original Miren el tamaño Miren el porte Es imponente Este gallo Entonces amigos Como les iba comentando Como les iba diciendo La finalidad de mi proyecto Es sacar pollitos Mejorados Sacar pollitos Criollo bramas Y este También bramas Originales ¿No? Como han visto Ya tengo una gallina brama Que ya pone huevo Y todo eso Solo Estoy vendiendo huevos A las personas Que me escriben de whatsapp Y que son del canal Nada más eso Porque mi intención De mi proyecto Es sacar Crías Con los pollitos Ya que tengo incubadoras Y más adelante También venderle Los pollitos ¿No? Miren amigos Miren Cómo saldría Miren Miren cómo saldría La cría de ese gallo Con la cría de esta gallina Entonces amigos Si se dan cuenta Prácticamente es una belleza ¿No? Es una hermosura De aves Lo que están haciendo Entonces Por el momento Solo tenemos Un gallito Así ¿Cómo les puedo explicar? Que está con gallinas ¿No? Ahorita ya Estoy buscando Otro gallo más Me voy a comprar Otro gallo más No sé si comprarme Un gallo ¿Ustedes Qué me recomiendan? Si me compro Un gallo salmón Así enorme Ya que pisa Las gallinas De 8 o 9 meses O me compro Un gallo Perdiz plata Ahorita estoy Entre esos dos Gallos Para poder adquirir Y ya también Ponerle con otras Tres gallitas más ¿No? Tres gallinas más Criollas Para seguir Fertilizando huevos Ya que nosotros Estamos comprándonos También una incubadora De 126 huevos Entonces sí o sí Vamos a necesitar Más huevos De las gallinas Fertilizadas Para poner a nuestra incubadora Lo mejor de todo amigos Que todo este proyecto Que estamos haciendo Es muy bonito Un proyecto muy lindo La verdad Tener este tipo De aves en casa Es magnífico Y lo mejor de todo Es que son Bien llamativas ¿No? Varias personas Ya me han preguntado Véndeme tu gallo Véndeme tu gallo Véndeme tu gallo Pero no amigos Si ustedes se dan cuenta De un gallo muy bonito Un gallo muy imponente Inclusive es Muy buena Con las gallinitas Entonces No estoy vendiendo El gallo ¿No? Más bien estoy queriendo Sacar crías Originales Por eso también He comprado el Brahma Que han visto hace ratos Un Brahma Original del 100% ¿No? Esta gallinita negra Es bien chillona Amigos Esta negrita De un color muy bonito Es demasiado chillona Las demás Son tranquilitas ¿No? Las gallinas son enormes Son muy lindas Y ahorita El gallo Que yo estoy buscando Para comprarme También Ya tengo seleccionadas Sus gallinitas Tengo seleccionadas Tres gallinitas criollas Que van a estar Pues muy pronto Ya con el gallo ¿No? Pero por el momento Este es el proyecto Que tenemos aquí En casa Ahorita ya Este huevo Que ustedes ven Aquí en mi mano Se va a ir Nada más y nada menos Que abajo ¿No? Estoy guardando Una persona Me ha hecho pedido De 10 unidades Entonces le estoy guardando Ya mañana O pasando mañana Ya les estoy enviando Este huevito ¿No? De ahí voy a estar Juntando para mí Hasta que alguien me pida ¿No? Si alguien me pide Y es del canal Obviamente que yo Les regalo dos Si se compra más De 6 huevitos ya Yo les estoy regalando dos Por ejemplo A la persona que me pidió 10 huevos De regalo Le estoy enviando Dos huevitos De estas gallinas criollas Con ese abramita Guapito Entonces amigos Siendo así Ya nosotros Vamos a ir A traer cebolla Para alimentar A las gallinitas Recuerden que Estas gallinitas Están siendo alimentadas De la mejor manera Aquí en casa Tanto como el gallo ¿No? Ahorita la gallina Se les está dando Nada más y nada menos Que cebada Le estoy dando maíz Le estoy dando cebolla Le estoy dando Este Zanahoria Le estoy dando Antibióticos Remedios ¿Para qué? Para que produzcan Un buen huevo Y miren amigos El tamaño del huevo De esta gallina Miren el tamaño De huevo amigos Increíble De verdad Es un huevo Bien enorme Los pollitos Que van a salir De aquí en adelante De aquí adentro Van a ser Gigantes amigos Y lo mejor de todo Es como Las tres son gallinas Que yo ya es mejoradas Las tres van a poner Las tres ponen Este tamaño de huevos ¿No? Son los que cada uno Con un color muy bonito Con un color muy diferente Y eso es lo que Le hace bastante atractivo Las gallinitas Entonces amigos Nosotros nos estaríamos viendo Más tarde Chau 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 chau